¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, iremos descubriendo un poco más qué es el romano, si alguien no lo conoce. El 8 de abril, es lo que nos unió. El 8 de abril. El 8 de abril del año 1971 se reunieron en Londres una trintena de... para definir qué era ser gitano. Esa pregunta que todos los gitanos nos hemos hecho alguna vez. Había que definir qué era la cultura, qué era la identidad. Era nuestro himno, porque también tenemos un himno. Y con letras. Eso sí. ¿Vale? Entonces, quedó un símbolo. Pues porque, aunque muchas veces pensamos que el río es una frontera natural que separa dos ciudades, o al menos a dos orillas, también está el otro parril. Acudimos a los ríos importantes y menos importantes del mundo y se depositan allí pétalos, pues el símbolo de que los gitanos durante muchísimos años ven las encendidas. En el recuerdo de los gitanos que fallecieron en el Holocausto Nazi, en el Borragmo, que se dice. Entonces, no me voy a enrolar mucho más, porque lo que nos interesa es que leamos. Hemos preparado un manifiesto. Entonces, ese manifiesto, ya lo veréis, habla de la historia, porque es importante conocer la historia, para mejorar el presente y para que no se repitan ciertas cosas en el futuro. No miréis el reloj. Hoy es nuestro día. Vamos a divertirnos. Así como acá me interesa, que son las técnicos y las que no podríamos haber hecho esto. ¿Han hecho un hueco de donde no lo había? En primer lugar, va a leer Rubén, que es empeñador intercultural y fue un colaborador de la Fundación. Pues allá voy. Venimos de la India, de la zona del Punjab, de las orillas del río Indo, o quizás de las orillas del río Ganes. Amparadas por la Constitución Española de 1978, en el artículo 14, todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ...que viajaban como peregrinos, ya que viajaban como peregrinos a Santiago de Compostela. Tenían gran movilidad y causaban en la aprobación un gran asombro por su vestimiento y comportamiento. Eran bien acogidos por partes de reyes y nobles. ...porque el compromiso personal me impide continuar como otros, la satisfacción de estar juntos. El texto me he dado es el siguiente. El pueblo gitano está especialmente protegido en su diversidad por varios artículos de la Constitución Española. En el preámbulo dice... ...proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, sus lenguas e instituciones. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio español. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que establecen. Dice, conocemos que el período de persecución del pueblo gitano comienza con la plasmática de los Reyes Católicos en 1499 y acaba con la plasmática de Carlos III en el año 1782. Se les persigue por el mero hecho de ser gitanos y se les exigía sentarse en un lugar fijo y servir a un señor. Se les fueron quitando muchos derechos comunes y derechos legales. No podían hablar su idioma en romaní, ni vestirse sus trajes, ni elegir libremente el pueblo donde vivir. A continuación, Chema Collados, presidente de CBS. ...formas de violencia motivadas por el odio racial o las xenofobias. Actuar de manera responsable y abstenerse de proporcionar explicaciones simplistas, racistas o xenófobas. En primer lugar va a leer Rosario Unshan, cuando queráis, por favor. Verde, que me quiero verde. Verde viento, verde rama. El barco sobre la mar, el barco en la montaña. Con la sombra de la cintura, ella sueña su barango. Verde carne, pelo verde, con ojos de frío a fuego. Muy bien, chicas. Muy buenas tardes. Sabemos que el periodo de asimilación comienza con la plasmática de Carlos III. Coordinador provincial de Izquierda Unida. ...del pueblo británico. Desde 1999 entran otras instituciones europeas, en las que nos sentimos satisfechos por su gran dificultad de la democracia. ...como más o menos conocernos la historia del pueblo británico, del cielo al mundo, del cambio de la propia España, lo que ha hecho... ...a pesar de las limitaciones y prohibiciones, ...tratantes de ganado, hasta que aparecieron en el campo el tractor y la inmigración. Hemos sido cesteros, hasta que el plástico absorbió en gran parte el mercado. Hemos sido nómadas, hasta que tuvimos que refugiarnos en las ciudades para subsistir. Aplaudan, por favor. ...Cristina Quimó, es concejala de Igualdad y Igualdad de Oportunidad. En la toma del Estatuto de Castilla y León, aprobada en diciembre de 2007, se incorporase como principio rector de las políticas públicas de Castilla y León, la no discriminación y el trúmetro a la diversidad de los distintos colectivos étnicos, culturales y religiosos presentes en Castilla y León. Con especial atención... ...lo veo a Marchena Vázquez. Somos ingenieros de la India, pero no pretendemos volver a ella. Ni siquiera le hemos reivindicado ningún otro territorio. Somos un conjunto de pacíficos viajeros sin fronteras y sin territorio. Este hombre que viene tan rápido es... Buenas tardes. Celebramos la creación del Instituto 2015. Nace este instituto para desarrollar y promocionar la cultura y la lengua rusa. A continuación, Carolina Jiménez Borja, mediador intercultural. ...de los gitanos. A continuación, Anisal. ...de Europa, iniciativa internacional para que del año 2005 al 2015 cambie la posición de la educación británica y el resto de la sociedad. Aplausos. 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 Esteian. Esteian debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Al que no saí de quien vale, Elisa Ortiz Torres en representación de... Sure. Ah, sí, está. La unidad básica y estructural de nuestro pueblo es la familia. No hay élites o grupos que dirijan y, por tanto, nuestro comportamiento, nuestra cultura se da dentro de la estructura familiar. Muchas gracias. El aire conmovido mueve la luna en sus brazos y enseña. A continuación, Vanessa Vázquez Jiménez, mediadora intercultural. Padre el parentesco. La ascripción al grupo de parientes es patrilineal, de manera que los hijos en su matrimonio pasan a formar parte del linaje del padre. De ahí la gran importancia que damos a tener hijos.